Música Su nombre es Jessica, tiene 26 años Y es mi chica Nunca había creído en el amor a primera vista Hasta que la conocí Fue un día lluvioso en septiembre del año pasado Estaba sentándome en la parada del autobús Esperando que la lluvia parara Para continuar mi caminata al apartamento Cuando se sentó en la banca a mi lado con su periódico No pude evitar mirarla por un momento demasiado largo Creo que sintió que estaba mirándola Porque me miró con sus grandes ojos azules Y su pelo oscuro cayendo en su cara Me enamoré de ella inmediatamente Hablamos por un rato Se veía nerviosa porque su autobús estaba atrasado Finalmente llegó 10 minutos después Y me metí en él con ella para que pudiéramos continuar nuestra conversación Nos llevamos bien rápido La vi bajarse en su parada Caminar a su casa y entrar Luego caminé al apartamento con mariposas en mi estómago Me mudé con Jessica unos dos meses después de conocernos Ambos éramos tan felices Ella solía cantar tan hermosamente Cuando se preparaba para el trabajo en las mañanas Cuando cocinaba la cena Cuando llegaba a casa Cuando se preparaba para ir a dormir Sentía mariposas de nuevo Cuando sonreía Nunca imaginé que podría ser tan feliz Hacíamos todo juntos Íbamos al cine Corríamos en el parque Y amaba mirarla jugar videojuegos Nunca había sido un fanático Pero mirarla jugar Siempre era tan divertido La vida se veía tan perfecta Así fue hasta que su madre falleció Tres meses después de que me mudé Jessica empezó a aislarse luego de eso Se volvió tan deprimida Que pasaba días en su casa sin moverse Sin dormir Cuando dormía gemía suavemente Y balbuceaba cosas sin sentido Despertándose en pánico Nuestra casa ya no contaba con el eco de su hermosa voz Fue reemplazada con los sonidos de su llanto Desde lloriqueos gentiles Hasta horas de sollozos altos Su dolor podía escucharse desde cada cuarto de la casa Casi nunca se iba Y sus amigas dejaron de venir Se negaba a abrir la puerta Cuando tocaban Se encerró la habitación Me daba tanto miedo dejarla sola Que llamé a mi jefe Y renuncié Nunca le conté Pero nunca preguntó Me sentí tan atrapado No podía irme No podía comer Dormía cuatro horas por noche Con suerte Si tenía que ir al baño Lo aguantaba Hasta tener miedo de hacerme encima Si no estoy mirándola Ella quizá No quiero pensar En lo que pueda hacer Trato de seguir con la vida Y tener una actitud positiva Vivo con el amor de mi vida Y cuando duerme Me levanto para currucarme en la cama con ella Y sostener su mano mientras la abrazo Esperando que mi tacto Quizá la reconforte En estos últimos meses Jessica se ha vuelto paranoica Clama que está siendo visitada Por el fantasma de su madre Va cuarto por cuarto gritando Mamá Sé que estás conmigo Por favor Muéstrate Te extraño mucho Rompe mi corazón verla Y escucharla hablando con cuartos vacíos Pero parece Reconfortarla En formas de que yo no puedo hacerlo Parece que puede relajarse más Debe ser terapéutico Ha empezado a sentirse bien Dejando la cama Y luego saliendo de casa Empezó a cantar de nuevo Suavemente y con voz temblorosa Al principio Pero ahora Su voz es casi la misma que antes No tanto Pero cerca Cree que el fantasma de su madre Le gusta escucharla cantar Supongo Que debo dejarla continuar con su ilusión Parece que ayuda Y ahora A veces tengo tiempo para salir por aire fresco Y comida Supongo Que también me ayuda Sin embargo Se ha vuelto olvidadiza La escucho siempre hablando consigo misma Juro que puse mis pantuflas junto a la cama O ¿Ya me comí ese espagueti? Culpa al fantasma por mover sus cosas Creo empezó a volverse más loca Hablando por teléfono con sus amigas Les dice Que escucha sonidos en la casa Cuando está sola Dice Que tiene que ser su madre cuidándola ¿Cierto? Nunca escuchó la respuesta de sus amigas Y nunca preguntó Solo continuó Mi amor por ella Nunca decayó Ayer Le dijo a una de sus amigas Que por un largo tiempo Ha sentido que la están mirando Encontró un agujero pequeño Casi tan grande como un lápiz En el techo de su habitación Mientras paseaba por la casa Encontró al menos uno en el techo de cada cuarto Escuchó un sonido en el ático Pero se convenció De que solo era un mapache Una ardilla O algo así Gracias a Dios Que no ha venido al ático Porque no sé lo que haría Si me encontrara aquí Siempre mirándola Desde los agujeros en su Techo ¡Gracias! 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 Antes de acabar con el video Quiero preguntarte algo ¿Crees que mejoró el audio? ¿O crees que merezco regresar Al audio anterior? Deja tu opinión En la caja de los comentarios La tomaré Mucho en cuenta Al igual Si te gustó el video Deja tu like Que con eso apoyas mucho al canal Compártelo Para que más personas lo vean Y esta comunidad Crezca más Si crees que vale la pena Suscríbete Te lo agradecería mucho Te ha hablado tu amigo Gameplay Creepy Deseándote buenos días Tardes O noches Nos vemos Hasta la siguiente ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.